Bienvenidos a un nuevo resumen del pibe motosierra. El capítulo comienza con un sonido de tripa, literal. Denji no puede aguantar más el hambre. Makima le aclara que desde ahora será su mascota. Solo puede responder sí o wow. No necesita ningún perro que diga que no. Si no, simplemente tendrán que dormir. Denji pensaba que Makima era una buena persona. No pensó que fuera tan loca. No le gusta que lo trate como perro. Le hizo recordar que Pochita está muerto. Vuelve a sonar su tripa. Makima sugiere comer algo en un área de servicio. Todo lo pagará ella. Le da su abrigo a Denji para que no llame la atención. Para Denji es la primera vez que alguien le trata bien. Además de ser hermosa. Llegan a un área de comida. Denji no sabe qué pedir. Se desvanece de lo débil que está. Y vaya que aprovechó. Se levanta del paraíso y le cuenta su historia con Pochita. El cómo se convirtió en el pibe motosierra. Makima le dice que ha habido casos similares al suyo. Ella cree su historia. Tiene un olfato muy fino y especial. Pochita está vivo dentro de su cuerpo. Ya que percibe ambos olores. Tanto de persona como de demonio. Denji se alegra pero vuelve a desmayarse. A levantarse. Vaya vista. Él pregunta por su comida. Makima le pregunta si podrá comer solo. Denji aprovecha el bug y dice que no. Él le pregunta por su nombre. Al saber su nombre le pregunta qué tipo de hombre le gusta. No se lo cree que sea alguien como él. Más tarde. Denji aún sigue pensando en lo que dijo Makima. Ella le enseña el cuartel de los cazadores de demonios. Pero a él solo le interesa qué relación tendrá con Makima. Makima le entrega su uniforme de cazador. Cuando se haya cambiado. Le presentará a su compañero. Su nombre es Aki. Pero Denji solo quería trabajar con Makima. Se niega a trabajar con él. Así que Makima le motiva. Si trabaja bien. Podrían trabajar juntos. Mientras están patrullando. Denji le pregunta a Aki si Makima tiene novio. Pero eso le trae una buen pizza. Le dice que renuncie al trabajo. Todos sus compañeros han muerto. Ya que solo se unieron por el dinero. Para seguir con vida en este mundo. Se necesita una gran convicción. Y tú solo estás aquí porque te gusta Makima. En su informe dirá que se cagó de miedo. Al ver a los demonios. Pero no se esperaba que contraatacara. Y vaya contraataque. Le sigue pegando sin piedad. Lo dejó estéril. Literal. Por primera vez lo trataron como persona. Todo esto es una vida de ensueño. Tal vez se hizo cazador a la ligera. Pero está dispuesta a morir. Con tal de seguir viviendo así. Aki contraataca. Makima es demasiado mujer para un pandillero como él. Denji se da cuenta que también le gusta Makima. Así que elimina la competencia. Más tarde. Llegan al cuartel. Denji se inventa una gran historia. El demonio de las bolas vino tras sus bolas y lo atacó. Makima pregunta si se llevarán bien. Ambos dicen que no. Pero Makima cree que es todo lo contrario. Asignará a Denji a la unidad de Aki. Pero él se niega. Hay muchos problemas ya de por sí. Makima le hace acordar cuando formó la unidad. Se experimentará con una formación poco ortodoxa. Aki quiere saber quién rayos es Denji. Ella le dice que es un humano. Capaz de transformarse en demonio. Por eso se le tratará de una forma especial. En caso de que renuncie o viole el reglamento. Se dispondrá de él como si fuera un demonio. Eso significa que trabajará con ellos hasta que muera. Más adelante. Aki se quedará con Denji para vigilarlo. Denji le pregunta si Makima es mala. Aki le dice que es una buena persona. A él también le salvó. Denji se lo quiere. Volver a abrazarla. Llegan a casa. Denji sigue experimentando la comida. Localiza mejor la palabra wow para Makima. Se duerme en el baño y acaba todo el papel. Pobre Aki. Al día siguiente. Aki y Denji se encargarán de una persona poseída. Denji quiere saber que es un poseído. Aki le dice que es un demonio. Que se apoderó del cadáver de una persona. Denji también cree que lo es. Pero Aki le dice que no. Los poseídos tienen la cabeza. De formas muy peculiares. Quiere que le muestre su poder. Pero Denji no lo usa. Sufren los demonios cuando usa su poder. Por eso quiso hacerlo por su cuenta. Aki le dice que no se le debe tener lástima a los demonios. Toda su familia fue asesinada por demonios. Todos arriesgan sus vidas en el trabajo. Todos estamos en esto en serio. Menos tú. Así que quiere que sufran lo más posible. O acaso quieres hacerte a su amigo. Denji le dice que si pudiera hacerlo. Lo haría. Después de todo. No tiene ningún amigo. Aki recordará lo que dijo. Pero la verdad era. Que no quería llenar de sangre. Las revistas Echi. Se quedará con las revistas como premio. En ese momento recuerda la promesa con Pochita. Denji le dice que le está echando ganas. Y está cumpliendo su sueño. Se puede bañar todos los días. Comer deliciosos manjares. Y está cerca de una mujer muy buena. Pero como que le falta algo. Denji no sabe que más le falta. Para Aki seguro será algo tipo venganza. Se pregunta si Makima tendrá alguna. Hace mucho que se rindió porque creía que era imposible. Pero ahora que tiene trabajo lo podrá hacer. Acostarse con una vieja es demasiado pronto para él. Pero si son las Opai. Con una gran voluntad lo podría hacer. Recuerda las palabras de Aki. Ya encontró sus metas. Para vivir en serio. Soñó despierto. Aki le dice que pare. A partir de ahora tendrá una nueva compañera. No pudo llegar en mejor momento. Ella es una poseída. Su nombre es Power. Denji se niega que una poseída pueda ser un cazador. Pero al ver las razones. Se queda encantada de trabajar con ella. Power posee un alto nivel de raciocinio. Por eso estará en la unidad. La cuarta sección especial antidemonios. Es una unidad experimental. Así que se esperan resultados. Si no se cancelará enseguida. Los cuernos de Power llaman la atención. Así que solo patrullarán lugares donde no haya tanta gente. En caso de que se topen con cazadores o policías. Muestren su placa y se acabó. Más adelante. No encuentran ningún demonio. Así no tendrán resultados. Power dice que tal vez sea por su culpa. Denji recuerda que Aki propuso que fueran pareja. Se dio cuenta que es una trampa. Para que no pueda realizar hazañas. Todo con la intención que lo despidan. En ese momento. Power percibe sangre. Corre de inmediato. Se trata del demonio mojón de mar. Vaya nombre. Un cazador solicita refuerzos. Pero ya no es necesario. Suscríbete si te gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.